La titular de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel Martínez, detalló lo que implica el decreto de la fase 3 por la actual pandemia de COVID-19 que se presenta a nivel internacional, misma que ha cobrado la vida de 712 mexicanos. Explicó que dicha fase implica un mayor número de contagios y de muertes por este virus, así como la posibilidad de una saturación del sistema de salud. Se está anunciando en este momento la fase 3 de la epidemia. Hemos comentado que la fase 1 fue la situación de los casos importados, la fase 2 ya fue de transmisión local y la fase 3 se caracteriza por una máxima transmisión de esta enfermedad, por una mayor cantidad de casos por día y también un número mayor de casos de defunciones. Y una característica principal que se da en esta fase es la posibilidad de la saturación de los hospitales y del sistema de salud en todo el país. La funcionaria señaló que, por ende, en el estado potosino se podrían incrementar los casos de manera exponencial y extenderse por más municipios. En ese sentido, anunció las acciones que las autoridades sanitarias llevarán a cabo durante esta nueva fase y que afirman resultarán fundamentales para evitar la propagación del virus. Pues la primera es reducir la movilidad de la población. El virus se mueve con las personas, de tal manera que tenemos que reducir la movilidad de la población. Se tienen que reforzar las medidas de prevención, en este caso, cuidado a los adultos mayores, las personas con factores de riesgo, a las embarazadas y evitar, evitar al máximo la concentración de personas. Advirtió que de no acatar dichas medidas, en San Luis Potosí se podrían registrar cientos o hasta miles de casos. Esto va a ser una parte fundamental para poder evitar este crecimiento exponencial, que si bien en San Luis Potosí hemos logrado ir controlando la curva y lo hemos comentado, que todavía no tenemos ese crecimiento de centenas de casos, de no tomar estas medidas, de no contemplar ese distanciamiento social, el no incrementar las acciones de vigilancia sanitaria en las empresas no esenciales y en las actividades no esenciales. Y también el no incrementar la vigilancia epidemiológica, que son las acciones que vamos a realizar para la búsqueda oportuna de casos en todo el territorio potosino, podemos empezar a tener cientos de casos y en días pasar a miles de casos. Agregó que se intensificarán las acciones con los alcaldes para reforzar la vigilancia sanitaria en todos los establecimientos y empresas no esenciales, así como de aquellas áreas a las que acuden más personas, para la compra de sus alimentos y medicamentos. Rangel Martínez anunció que se iniciará con la búsqueda intencionada de casos positivos, por lo que el número de pruebas que realizarán va a aumentar. Va a incrementar el número de pruebas que vamos a estar realizando en todo el territorio potosino para la búsqueda intencionada de casos. Sabemos que puede haber personas asintomáticas de tal manera que se va a incrementar esta vigilancia epidemiológica, que si bien ya la estamos haciendo, se va a incrementar en todas nuestras unidades, en las 630 unidades que se están aplicando estas acciones. Con imágenes de Juanma Moreno, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.